Con Rachid y Sergio y Florín a tomar a esta persona como rehen y a pasar al establecimiento de compra-venta de oro. Bien, ¿cómo explica usted que esta señora en las muestras fotográficas que le hicieron le dijeran que le reconocía a usted por sus características físicas? No, es un error. Debe ser un error. ¿Usted entonces no ha tenido ninguna participación en estos hechos? No. ¿Está usted seguro? No. ¿Sí? ¿A usted se le conoce por el nombre de Vito? Sí. Sí. ¿Usted intervino en la investigación de este robo en compro-oro o las cerlas? Sí, la dirigí como jefe de grupo. Como jefe de grupo. Cuando usted se incorpora, ¿tiene ya identificado a Rachid por completo? Sí. Y a las personas menores, ¿cómo se llega a la identificación? ¿Lo sabe usted? Se llega a la identificación por una identificación previa de policía local y con el volcado del teléfono de Rachid. ¿Y por las comunicaciones que habían tenido en el momento justo de los hechos? En el volcado del teléfono, además de un vídeo que se grabó, había comunicaciones previas al robo. Al robo. En el vídeo se podía ver la cara de tres personas, aparte de las señoras que estaban azules. Muy bien. Mire, y la identificación de Victoriano, ¿cómo se produce? Usted hace un atestado que es el 286720, que es usted el instructor. ¿Cómo se produce la identificación de Victoriano? Es así. Después de intentar la localización y la detención de los dos menores, Florín y Sergio, nos aseguramos de que no se hallaba ni en Puerto Llano ni en la zona. Entonces se oficia a la Secretaría Superior de Policía de Valencia, al grupo de atractos, para que localice y detenga a los dos menores, porque había indicios de que estaban aquí, que tenían sus discípulos. Y en la detección, de manera afrontaña, comunica a los agentes de Valencia que ha participado en el robo, junto con Rachid, junto con Florín y con un cuarto que sabe que le apodan Victor, que tiene la novia embarazada y que vive con la zona en Puerto Llano donde vivía Florín. A partir de ahí, con los datos que nos dan, igualmente comprobamos que coincidía con las características físicas que la víctima aporta en la denuncia inicial y que se mueve en el entorno de Florín. Lo que hacemos es elaborar un reportaje fotográfico en el que se incluye esa foto, junto con otras de similares características. ¿Y la señora lo reconoce? Y la señora reconoce la parte, digamos, que no tapa la mascarilla de la cara. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!